Y antes de ir al vídeo principal os recomendamos que os hagáis miembros del canal por 9,99 euros al mes. ¿Qué beneficios tenéis? Pues muy sencillo. Si estáis tres meses de miembros os regalamos los cursos, más barato imposible. Podéis preguntarnos por cualquier cripto y os haremos un análisis que publicaremos para los miembros. Así que esta es una de las formas. La otra forma que tenemos, estamos en freem.tech donde publicamos primero los vídeos. Si tenéis dos case nuestras en freem.tech pues también tenéis derecho a recibir los cursos totalmente gratuitos. Con dos case de freem.tech recibís todos nuestros cursos de forma totalmente gratuita. Ya sabéis cómo funciona freem.tech. Podéis comprarlas, tener los cursos y luego cuando pasen unos días las podéis vender pero los cursos los tenéis durante un año para hacer lo que queráis. Así que son las dos formas de acceder de la forma más sencilla a nuestros cursos. Tres meses de miembros en el canal. Ya está. O sea que tres meses por 10 euros son 30 euros, más barato imposible. O dos case de freem.tech. Y ahora sí, vamos al vídeo principal. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Un ETF de Bitcoin llevaría a la trágica desaparición de Bitcoin. Coño, esto nos parece curiosísimo. El fundador de BitMEX, bastante importante, State Chain, advierte que el éxito potencial de los ETF al contado podrían provocar la desaparición de Bitcoin. Entiendo que se los compren todos y desaparezcan del mercado. Primero, la adopción significativa del ETF de Bitcoin podría provocar un descenso de la propiedad directa del Bitcoin. La presentación modificada del ETF por parte de BlackRock que propone una financiación inicial de 10 millones de dólares. El sector de las criptomonedas espera la aprobación del ETF de Bitcoin al contado próximos días, semanas. Un importante líder del sector dice que este tipo de productos haría desaparecer al Bitcoin. Podría poner el exchange trade fund, podría poner en peligro la existencia de Bitcoin. ¿Cómo puedo hacerlo? Los ETFs de Bitcoin que serán gestionados por gestores de activos tradicionales, si tienen mucho éxito, destruirán al Bitcoin completamente. Las empresas tradicionales seguirán adquiriendo más Bitcoin. Bitcoin podría disminuir ya que la gente tiende a elegir ETF en lugar de holdear Bitcoin directamente. Es lógico que la gente lo tienda a elegir. Imaginemos un futuro en que los mayores gestores de activos occidentales y chinos holdean todo el Bitcoin. Esto sucede orgánicamente, ya que la gente confunde un activo financiero con un depósito de valor. Hombre, no es lo mismo, pero es muy parecido. Debido a su confusión y pereza, la gente compra derivados del Bitcoin ETF en lugar de comprar y holdear Bitcoin monederos custodiados. Ahora que un puñado de empresas lo holdea y no tiene un uso real para el blockchain Bitcoin. También es cierto. Los Bitcoin no se van a mover con no haber transacciones. Igual la red no tiene sentido. El resultado es que los mineros se ven obligados a pagar sus equipos incapaces de sostener los costos energéticos necesarios para su funcionamiento. Este escenario podría conducir a la desaparición de Bitcoin. Dice que además de matar a Bitcoin, la industria de las criptomonedas puede perder su lucha por separar el dinero del Estado si estos ETFs tienen demasiado éxito. Es bastante correcto. ¿Más BlackRock modifica su presentación? Dice, bueno, a pesar de la advertencia de Hayes, a ver, la advertencia de Hayes a la peña se la suda, lo que ve es un modelo de negocio en el cual van a entrar 100.000 millones de dólares y vamos a generar más pasta y ya está. Pero ese razonamiento es correcto. O sea, si de repente Bitcoin deja de usarse, ¿qué interés tiene en minar Bitcoins? Si no hay comisiones, no hay nada. Igual si hay una transacción, cada bloque tiene una o dos transacciones máximo. Entonces, es curioso, ¿no? La solicitud revisada del gestor de BlackRock incluye una propuesta de financiación inicial de 10 millones de dólares, aunque no garantiza un lanzamiento inmediato. Esta propuesta indica la preparación potencial del ETF para un próximo lanzamiento. El ETF se llama EBIT, con 10 millones de dólares el 3 de enero. Es un notable aumento. Lo lógico es que no sean 10 millones, sino que sean 1.000, pero bueno. En fin. El calendario de BlackRock señale con las predicciones anteriores de un lanzamiento en enero, lo cual indica la intención de la empresa de avanzar a la espera de la aprobación. Este movimiento sigue a la enmienda previa de BlackRock del 19 de diciembre que incorporó reembolsos en efectivos. El precio de Bitcoin está ahora mismo a los 44.000 y lo que queda por subir. Así que, un ETF de Bitcoin podría provocar que toda la gente tenga este ETF, todos los Bitcoins se quedan holdeados en el ETF, que no se muevan, que no se negocien, que no haya comisiones, que no se mueva la red. Se hagan muy poquitas transacciones. ¿Factible o no? Pues bastante curioso. A corto plazo será bueno el ETF, a largo plazo puede ser el principio de fin de Bitcoin. Seguramente sí. Un abrazo y hasta siempre. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomoneda. Todos nuestros cursos durante un año por solamente 99 euros, más una hora de coaching gratis. Nuestros cursos de trading, trading de criptomonedas, cómo armar estrategias de trading, cómo trabajar estrategias de cambio de tendencia, cómo trabajar estrategias de continuidad de tendencia, cómo elaborar un diario de trading, estrategias con Fibonacci y HMA, estrategias de trading con Heiken Ase e Ichimoku y 11 estrategias de trading intradías, 28 cursos, 99 euros, un año, validez, pues todo este año y el año 2024. Escríbenos a tallardeinversión.com, tus datos de contacto, nombre y apellido y te damos de alta. Y ahora vamos al vídeo principal. Pueda al Sí. Vuelります.